¿Qué es lo que yo aprendo? Cuando yo aprendo el chocotao, ¿qué tal? ¡Wow! ¿Qué es la Madre? Sí, se tuvo que ser parte de las mujeres, y a su mamá lo que era, pero ya no era su mamá. O sea, cuando eran a dos capitales, pero su mamá, como, se fue a otro país, y se llevó a su rato, pero no, de forma de ser.